Muy buenas tardes, soy Gloria Cocío, hoy es treinta de abril, un mes más que se va, la verdad que el tiempo ahora le salieron alas y y ya se va mucho más rápido que antes cuando era de chiquito. Pasamos al mes de mayo, es un mes muy bonito, es el mes se celebra el día de la madre, de la virgen, y bueno, de la mujer en general. Estamos nuevamente con nuestra taza de café, con Aurelio Mejía. El tema de hoy, como todos los temas son tan interesantes, pero hoy día quisimos puntualizar sobre las ventajas que existen cuando uno aplica la técnica de hipnosis. Personalmente, mi opinión es que cuando trabajo, yo soy master training con peniel y todo, pero todo, todo lo trabajo en hipnosis, o sea, en trance. ¿Por qué? Porque a mí, y hablo de mí, me funciona el hecho de que el ego no esté alerta para oponerse, porque al estar en el estado de trance, uno está con la mente inconsciente más que la otra. Sí, no desaparece el ego, pero disminuye al menos, ¿no? Entonces, esa es mi experiencia y la utilizo absolutamente todo el tiempo, no solamente para hacer regresiones, para aplicar cualquier técnica, suelo utilizarlo, ¿no? Entonces, ahora el maestro y los demás maestros que nos están acompañando van a dar su opinión referente a las ventajas que encuentra en la hipnosis. Bienvenido a nuestro tema, maestro Aurelio Mejía. Bueno, como estamos hablando de ventajas, estamos hablando de comparar algo con algo, y uno de los significados de ventaja es la superioridad o mejoría de algo respecto de otra cosa. Y si vamos a hablar de las ventajas de la hipnosis, tendremos que especificar con respecto a qué vamos a efectuar la comparación. Si se trata de técnicas de espectáculo, la hipnosis permite efectuar malabares psicológicos que divierten al público. Si se trata de técnicas o procedimientos para recuperar la salud, la hipnosis es una de muchas herramientas a disposición de la medicina y haríamos mal en compararla diciendo que es mejor o peor que la cirugía, la neurología, la medicina interna o la psicología. Simplemente, la hipnosis es una herramienta más para utilizar cuando no se han visto resultados con métodos tradicionales. Valga la redundancia con otras herramientas. Para facilitar la comprensión del tema que hoy nos ocupa, podemos hacer una analogía con un sistema informático en el que tenemos los aparatos que se manejan con un programa, aplicación o software. Evidentemente, si algo físico de la máquina se estropeó, se quemó un motor, falló el fusible, se quedó sin energía, eso es algo que no se puede reparar cambiando instrucciones en el programa o la aplicación. De modo similar, si un sujeto sufre un accidente con fractura, le estirparó un órgano, tiene una pierna corta o desea un órgano viril de otras proporciones mayores, es algo que no se puede modificar con pensamientos, debe acudir a otras especialidades médicas. La hipnosis tiene que ver con los pensamientos, las emociones y la fuerza de la intención y en ese caso sí se puede comparar y ver las ventajas de la hipnosis con respecto a terapias alternativas como el Reiki, imposición de las manos, la meditación, acupuntura, masaje, ondas magnéticas, biorretroalimentación, yoga, constelaciones familiares, etc. Veamos a continuación algunas de las posibles ventajas de la hipnosis con respecto a terapias alternativas. 1. Para alivio del dolor. La hipnosis puede ser eficaz para reducir el dolor en diversas afecciones como el dolor crónico, el dolor de cabeza o migraña, el dolor posoperatorio. 2. Control de la ansiedad. La hipnosis puede ayudar a reducir la ansiedad y el estrés, lo que puede mejorar la calidad de vida a las personas que sufren de trastornos de ansiedad o depresión. 3. Para tratamientos de trastornos alimentarios. Puede ser útil para tratar trastornos como la bulimia, la anorexia y la obesidad. 4. Como ayuda para dejar de fumar. 5. La hipnosis puede ser eficaz para dejar de fumar, ya que puede ayudar a reducir los antojos y la ansiedad asociados con el abandono del hábito. 6. Sirve también para mejora de la autoestima. 7. Puede ayudar a mejorar la confianza en uno mismo, lo que puede ser útil para tratar la timidez o la falta de autoestima. 7. Sirve también para superación de fobias. 8. La hipnosis puede ayudar a superar las fobias y los miedos irracionales, como el miedo a volar, el miedo a las arañas, el pánico a las suegras, el terror a una escasez de mujeres o el miedo a los espacios cerrados. 9. Para mejora del sueño. 10. La hipnosis puede ser útil para mejorar la calidad del sueño y reducir el insomnio, encontrando las causas que estaban motivando éste. 11. Para mejora de la concentración y la memoria. Puede ayudar a mejorar la concentración y la memoria, puesto que puede ser útil para aplicarse en el caso de estudiantes que tienen que preparar exámenes. Sirve también para mejorar la respuesta en deportes. Como se puede ver, las ventajas son muchas. Pero también es muy importante hacer notar ahora y tener en cuenta que a pesar de todas estas ventajas, la hipnosis no es una cura mágica para todos los problemas y no es adecuada para todas las personas, puesto que algunas pueden presentar resistencia a dejarse conducir durante el proceso o temen que se descubra un secreto que guardan. Por poner un ejemplo. O puede suceder que la persona en la entrevista de lo que quiere tratar no exponga todos los temas y suponga que el hipnotista, además de terapista, es adivino y que con sus poderes normales de adivinación puede darse cuenta de lo que le acontece al sujeto. Y después de que termina una sesión bien llevada, la persona puede decir, ah, pero yo no me fui a vidas pasadas. Ah, pero yo no tuve contacto con extraterrestres. Ah, pero yo no descubrí cómo hacerme millonario con una sesión de hipnosis. Señor, ¿y usted cuándo explicó eso en la terapia? ¿Usted cuándo dijo de eso en la entrevista? Entonces queda abierto el tema para que quede uno de sus opiniones. Me tomó la libertad de buscar que, no sé si es aclarar la palabra o aceptar o presentar, ¿no? Que la hipnosis como tal no es el tratamiento en sí. La hipnosis es la vía que utilizamos los terapeutas para lograr recuperación de infinita cantidad de síntomas. Si es que estoy mal ahí, por favor, levanta la manita y me corrige. Entonces, repito, según mi punto de vista, la hipnosis es una vía, es un método para que el terapeuta aplique, porque alguno va a decir, ah, no, ya yo llego a trance, pongo en trance a la persona y ya se sanó. No, no se sanó. El trance es una vía, es un vehículo, digamos así, que utilizamos nosotros para poder llegar a resolver el conflicto que nos está presentando el consultante. ¿Ok? Adelante, por favor, recuerden que levanten la manito quienes desean tomar la palabra, hacer sus preguntas, hacer sus aportes. Yo les voy a ir dando el pase de acuerdo al orden en el que van levantando la manito. Pero ahora le damos el pase al doctor Ramiro Montaño, luego a Yolanda Vox, para ver qué opinan referente a lo de la hipnosis, la ventaja de la hipnosis. Bueno, pues buenas noches a todos y gracias nuevamente por la invitación. Y nada, pues la hipnosis realmente tiene muchas ventajas, especialmente nosotros quienes trabajamos en la parte de clínica, la utilizamos para la investigación. Investigaciones en los últimos años se han desarrollado muchas investigaciones para el tratamiento de la fibromialgia, el tratamiento del dolor, el tratamiento de problemas dentales, el estrés postraumático y también para investigar los recuerdos reprimidos o sucesos reprimidos o fantasías, proyecciones que exclusivamente en la parte de abusos sexuales se manifiestan como recuerdos incompletos. Entonces a veces hacen parte de la fantasía y a veces resulta ser parte de una realidad. Entonces en esa parte, en la psicología clínica, quienes trabajamos en clínica, hacemos énfasis en investigar en esas áreas para ir descubriendo cada vez más y ponernos un poco al día con todo este tipo de tratamientos. Y son muy funcionales, especialmente en la fibromialgia, tiene grandes, grandes ventajas. Yo participé en Barcelona con un hospital en una investigación sobre el tema y tiene grandes ventajas para el tratamiento de la fibromialgia. Y como tú dices, Gloria, es una herramienta que se utiliza para llevar a la persona que desde su inconsciente cambie hábitos, creencias, comportamientos y paradigmas, ¿no? Claro, es una vía, ¿no? Yolanda. Buenas tardes a todos. Hola. Todos han explicado ya bastante lo de la hipnosis y yo lo que sí me gustaría decir, sobre todo para los hipnoterapeutas, es que es muy, muy, muy importante subrayarle a las personas, a los consultantes, que la hipnosis no es la varita mágica, que no pueden venir a pedir que les cambien un órgano. O como supe hace poco a alguien que quería que le cambiara el lugar de las muelas. Y cosas así, creo que es importante que las personas, nosotros como hipnoterapeutas, subrayemos, porque si no, se llevan una idea equivocada de lo que es la hipnosis, de lo que hace la hipnosis. Y sí es cierto, creo, tanto yo como ustedes han tenido experiencias donde años más tarde nos damos cuenta del beneficio de la hipnosis en las personas que han consultado con nosotros. Y yo pienso que creo en la hipnosis y que también, otra cosa que yo subrayo a las personas es decirles que el éxito de la sesión depende de ellos. Porque si no piensan que es el hipnoterapeuta, y luego dice, usted no lo hizo bien, y ellos no se dan cuenta que son los que no han trabajado como debe de ser, no han colaborado, no han puesto la información, no la han dicho. Entonces, como no somos todavía adivinos, no podemos adivinar qué es lo que la persona está sintiendo. Eso es lo que yo podría decir, pero que sí tengo bastantes testimonios de las personas que desde hace años han mejorado, han aliviado los dolores que tenían, y también las relaciones con las otras personas. Sí, la hipnosis ayuda muchísimo y es real. ¿Eso? Ok, gracias, Yolanda. Sí es cierto que esos casos los vemos seguidos. Bueno, el maestro también nos busca como si nosotros fuéramos ya, pues, dioses, ¿no? Y que ya están desahuciados, que les queda dos semanas de vida. Y dicen, Aurelio le va a hacer, y no sé si le va a salvar la vida, y no se va a morir, y no sé cuánto, ya tienen ochenta años. Y eso sí, pues, es imposible. Lo que sí, Aurelio y nosotros los que nos dedicamos a esto, lo que logramos hacer es que esa persona perdone, que esa persona resuelva, y que cuando vaya a, cuando trascienda, se vaya en paz, se vaya tranquila. O no sé, si Aurelio, tú me dices, ¿puedes salvar vidas? No, pero sí me acuerdo de una historia que me contó mi abuelo, de un día que se estrelló un avión que iba con ciento cincuenta pasajeros, que lo he hecho añicos, y mi abuelo me dijo, se salvaron todos. Y yo todo sorprendido, abuelo, pero eso quedó en pedacito ahí pequeño. Sí, nieto querido, se salvaron todos. Abuelo, ¿y cómo se salvaron todos? Se fueron para el cielo. Entonces, a veces lo que hay es divergencia en apreciaciones. El sujeto viene con su verdad, la de él. El terapeuta tiene su verdad, la propia. Y resulta que los hechos que sucedieron tienen su propia verdad, que es la del hecho como tal. Ópticas. A veces en la terapia hay buena sincronía, fluye el paciente, entra en resonancia con el terapeuta y las cosas se dan. Otras veces el sujeto llega es tratando de poner a prueba al terapeuta. Vamos a ver si este sí me hipnotiza porque otro no ha podido. Vamos a ver si este me sana porque ya llevo cinco médicos, dos clínicas y no. Y otros van al extremo de que si no logran lo que querían, después de que el terapeuta le dedica más de una hora, ah, no, usted me devuelve el dinero porque usted no me sanó. Ni siquiera hacen propuestas, ni siquiera dicen, ah, ¿quiere usted con el 50% o devuelvamos el 50? No, el 100. Entonces, esto de que logra uno si salva vidas o no salva vidas es muy relativo. Sí. Pero yo pregunto, ¿qué es la vida? Porque si estamos hablando de salvar cuerpos, no lo logró ni Jesús. A Aurelio que Jesús sí, él resucitó a Lázaro, sí, y después de que lo resucitó no se volvió a morir. Él resucitó a la hija de Jairo y después no se volvió a morir. Él sanó al hijo, al hijo, es que al criado, al hijo no, perdón, al criado del centurión, él sí lo sanó, pero después se volvió a enfermar. Hasta Lázaro se volvió a morir. Exacto. Bueno, como tú dices, Gloria, generalmente, y esa es una cuestión en los últimos años, que quien trabaja con hipnosis para muchas personas es su última esperanza, la última puerta que toca. Y por eso tenemos que estar muy bien, digamos, puestos y con mucha coherencia en el sentido de que tenemos que explicar con claridad al paciente, a la persona que viene a la consulta, y debemos hacer lo mejor posible. Y en muchas ocasiones funciona. ¿Por qué? Porque la hipnosis como herramienta trabaja con cuestiones que no trabajan otras terapias. Trabajamos con el inconsciente, trabajamos con el estrés, trabajamos, como dices tú, Gloria, trabajamos con el perdón. Y eso ayuda a que muchas personas con pequeñas cosas, con pequeñas llaves, con pequeñas claves, realmente encuentren en la hipnosis la salud y sea realmente una última esperanza válida. Entonces, también sí que podemos salvar cuerpos en el sentido momentáneo. Por ejemplo, cuando aplicamos hipnosis a personas con tendencias suicidas. Entonces, en muchos casos, yo he tenido algunos casos de unos y de otros, pero he tenido algunos casos que dicen, oye, si no hubiese sido por ti seguro que yo me hubiese suicidado. Entonces, bueno, sirve para muchas cosas. Realmente parece que fuera una carta muy amplia, y lo es. Si lo analizamos, tiene y es una carta muy amplia porque trabaja realmente con la psicología, con la conciencia, con la parte real del sujeto, que es la que permite que nos desarrollemos y tengamos una presencia en este plano. Entonces, eso busca la hipnosis, trabajar con esa parte inconsciente para que el sujeto pueda evaluar y superar estos estados de malestar, de incongruencia en esta línea catastrófica en la que nos hemos creado nosotros mismos, parece ser. Sí, está bien esa parte, correcto. O sea, yo estoy hablando de las personas, así como dijo Yolanda, que ya tienen 75, 80 años y vienen con dos semanas de vida que le dijo el médico y que creen que nosotros lo vamos a salvar. Eso es lo que yo digo. Lo otro sí, por supuesto, el 90% de los consultantes que tenemos nosotros, si no es que les salvemos la vida, al menos organizamos mejor su vida. Aprenden a vivir realmente porque ya sueltan ese conflicto, ese parangón que tenía, perdón, esa rémora que tenían y que no lo dejaban vivir, ¿no? Eso sí, pero estaba comentando, o lo que dijo Yola, que, bueno, pues, ya tienen, están con sentencia que ya van a morir, que está esto y lo otro y cree que nosotros lo vamos. Y como se presentó la vez pasada con Aurelio, un niño que tenía las piernas así arqueadas y el señor se comunicó conmigo para decirle que si el maestro con y no se podía enderezar en las piernas, ¿no? O sea, ese tipo de cosas son que nos encantaría poderlas hacer. Pero son cosas físicas que ya no podemos necesariamente. O sea, lo trabajamos principalmente sobre las emociones. ¿De acuerdo? Gloria, en la parte final de la vida, cuando ya los pacientes son mayores, la agnosis también nos facilita, nos sirve para ayudarles a lo que se llama, comillas, el buen morir, el buen trascender. Entonces, para personas que tienen dificultades de apegos, por ejemplo, o que tienen muchos sentimientos de culpa y que llevan padeciendo, yo conozco casos en que hay gente que lleva padeciendo muchos meses y después de una agnosis a las pocas horas o días después se van en una calma y en una tranquilidad tan hermosa que la agnosis deberíamos de utilizarla mucho más en este aspecto, en este plano, para personas que tienen esos procesos de muertes con dificultad, con dolor, con apegos. Y funciona muy bien, la verdad. Sí, claro, también lo he dicho. O sea, lo que nosotros sí es cierto es que ayudamos, colaboramos en la parte de aligerar eso, liberar, que la persona suelte, deje de estar mordiendo, algo que ya no va a resolver. Y sí, se van a la otra dimensión, a su otra vida, de una manera más tranquila. Eso sí, eso sí lo he dicho. Pero quitemos el mito de creer que nosotros vamos a sanarlos en esta vida. Ni le vamos a enderezar las piernas en esta vida, ¿no, maestro? Porque llegan así realmente. Bueno, lo que sí podemos hacer es que comience a admitir que, pues, a conseguir ventaja de tener las piernas así. Miren, ve Garrincha, un gran futbolista, porque tenía justamente las piernas patituartas, ¿no? Entonces, comenzar a aceptarnos con lo que tenemos, con las dificultades aparentes y que sean luego ventajas también, eso se puede ayudar también, se puede colaborar en eso, ¿no? Pero descarten, por favor, que nosotros podemos hacer milagros. Nos encantaría, pero no se puede, ¿de acuerdo? Hay milagros, sí, pero no lo hacemos nosotros, sino los guías, los maestros, ustedes mismos, que no lo podemos explicar. Bueno, entonces, bueno, ¿nadie quiere compartir? No veo ninguna manita levantada. Como que está todo muy claro, parece. Con terapia de su gestión, mira que con terapia de su gestión, y yo los invito, ¿no?, por curiosidad también, curiosidad profesional, que nosotros en esta área tenemos muchísima curiosidad y queremos hacer hasta lo imposible para que las personas con su gestión se pueden hacer muchísimas cosas. Se puede hacer que una persona se levante de una silla, se puede hacer que una persona vuelva a poder subir unas escaleras, vuelva a poder salir a la calle, vuelva a poder leer, por ejemplo, en vez de un caso de una persona que tuvo un accidente y estuvo luego siete años buscando poder volver a leer y poder volver a sumar, y con hipnosis logramos eso, también recuperar el olfato. Es una... es increíble cuando se utiliza la hipnosis y las personas recuperan el olfato. Es genial, ¿no? Entonces, yo los invito a que aquellos que les guste investigar y que les guste, pues hacer todo lo posible cuando lleguen esos pacientes, hacer un buen estudio, una buena anamnesis, y apoyar al paciente a que desde un estado de hipnosis profundo, pues él busque la forma de encontrar ese milagro que está realmente buscando en este plano, pero que posiblemente lo puede encontrar bajo un estado hipnótico. A mí me parece interesante que la gente pruebe, que la gente investigue, y hoy día es muy fácil comenzar a hacerlo, ¿no? Claro. Sin embargo, hay que dejar muy claro de que nosotros resolvemos lo que tiene origen emocional. Por eso te digo, o sea, el origen emocional lo resolvemos y luego como consecuencia viene lo físico, ¿no? Pero no es que solamente vamos a ir, vamos a mirar y vamos a decirle ya, eras patichueco, ahora eres correcto. No, hay cosas... hay que tener otras limitaciones, ¿no? Como dice el maestro, bueno, pues Jesús hizo resucitar a Lázaro, pero Lázaro después se volvió a morir, ¿no? Entonces hay cosas... hay limitaciones. Sin embargo, es una herramienta la hipnosis que nos ofrece muchísimas, muchísimas ventajas, como ya lo han compartido los demás maestros. Pepe Vergara, buenas tardes. Nos gustaría escuchar tu comentario referente a la ventaja de la hipnosis. Bueno, yo llegué tarde y no sé por dónde va Tabla, sin embargo... Va a vale tarde que nunca, dice el dicho. Sin embargo, yo, teniendo el maestro Aurelio ahí, pues él tiene todas las respuestas. Lo que yo pienso que valdría la pena, y de pronto Ramiro puede contestar eso, es que más bien en ver las ventajas de la hipnosis, ¿por qué no vemos las desventajas? ¿Por qué los psiquiatras y psicólogos no la usan? A ver, te respondo enseguida. Hace muchos años la hipnosis era una herramienta muy utilizada, y comenzó a desvirtuarse por muchas razones comerciales, por muchas razones que la hipnosis, si tú vas a una terapia, necesitas dos, tres, una sesión, dependiendo de lo que te quieras tratar, y es funcional y sirve muchísimo. Entonces se comenzó a desvirtuar, a demonizar la hipnosis, comenzó a tener una visión negativa dentro de la sociedad, o dentro de ciertos grupos sociales, que se encargaron de desvirtuarla, porque al ser una herramienta que funciona, no conviene, ¿no? Preferiblemente es mejor vender algunas pastillitas para el dolor de cabeza, o este tipo de cosas. Que tener una solución rápida y muy importante. Entonces, eso sucedió, y los psiquiatras, por ejemplo, en Europa, tenían que utilizarla a escondidas, ¿no? El paciente con todo un misterio y tal, y así se desarrolló durante muchos años, hasta finales de los ochenta, comenzó nuevamente a hacer. También se desvirtuó porque fue mal utilizada en los escenarios, o fue mal utilizada por gente charlatana. Entonces, todo eso ha desvirtuado una herramienta muy, muy importante, tanto que los psicólogos, la mayoría de psicólogos, la mayoría de psiquiatras, en muchos años lo dejaron totalmente de lado, ni siquiera en la universidad se estudiaba, o si se veía la teoría, no se veía la práctica. Entonces, es una herramienta maravillosa. Yo he tenido discusiones con colegas míos, a los que yo les digo, mira, yo eso con hipnosis en dos sesiones desaparece y luego pierdes el paciente. Entonces, yo digo, pues, bueno, sí, luego pierdo el paciente, pero el paciente se recupera y tiene una vida estable, equilibrada. Entonces, hay mucho atrás de la hipnosis, y hay mucha gente, mucho cuentero con la hipnosis, que daña y que sigue dañando la reputación. Yo, tú hoy día te encuentras mucha gente que ofrece un montón de historias con hipnosis y finalmente los resultados son mínimos o mediocres. Entonces, hay que ser muy buen profesional, hay que, como recalga Gloria, siempre hay que ir con claridad, con conciencia, y con actitud de esto se puede hacer. Hay posibilidades, aclarar a la persona y hacer que la hipnosis vuelva a ser esa herramienta, con esa virtud que realmente debe de tener, porque es muy válida. Sirve para muchas cosas. Sirve para investigación, sirve para la parte clínica, sirve para el deporte, como decía el maestro Aurelio, en la educación también es increíble cuando trabajas a niños que tienen problemas. Entonces, tenemos que nosotros, como hipnólogos, volver a hacer que la hipnosis suba y continúe con esa virtud, con esa herramienta virtuosa que yo la llamo, porque lo es. Tenemos, pero eso depende de nosotros como profesionales. Así es. Pablo, tengo una pregunta para seguir en el tema. Sí, Pepe, después de ti, perdón, sigue Luis Morales y luego ahí porque no se sumó. Una pregunta para don Aurelio. Don Aurelio, usted que es el experto, siempre me pregunto lo siguiente. Yo miro a algunos terapeutas en la internet que los clientes, cuando están en trance, en su terapia que ellos hacen, solamente traen extraterrestres y hay otros que traen extraterrestres que hacen implantes, demonios, dragones. Hay otros que traen ángeles y los ángeles vienen. Y a mí nunca se me ha parecido sino espíritus, no más. Entonces, mi pregunta es, ¿hay alguna relación entre lo que viene a la mente del cliente con lo que hay en la mente del terapeuta? Te lo voy a responder con ejemplos como me gusta. Hace muchos años, en las basuras se formaban bacterias, microorganismos, larvas. Se creía en la vida espontánea. Hasta que Luis Pasteur, francés, descubrió que esos microorganismos flotaban en partículas imperceptibles del aire y se sembraban en las comidas, se sembraban en las aguas, se sembraban y ahí brotaban. Por lo tanto, según lo que flotara en ese lugar, se producían esas siembras y ese lugar tenía predisposición a esas enfermedades. Pues resulta que el terapeuta tiene también muchas maneras de hacer siembras. Hay siembras que son conscientes. Yo manejo mucho eso en las terapias con un fin predeterminado. Pero también hay terapeutas que hacen siembras inconscientes utilizando recursos propios de todo ser como la telepatía. Yo estoy con el paciente o cliente, como lo llaman algunos, o consultante. Consultante. Y si yo tengo mis pensamientos puestos en extraterrestres, si tengo mis pensamientos puestos en reptiloides con escamas y dientes afilados, eso lo transmito al que está ahí en trance que está en un estado muy receptivo. Por lo tanto, al hacer la siembra, muchas de esas semillas germinan y aparece el reptiloide. ¿Quedó respondido? Hay que explicarlo un poquito más. Claro. Gracias. Bien. Le damos el pase a Luis Morales. Abre tu micrófono y preséntate, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Un saludo ahí al maestro Aurelio, a Pepe. Pues sí, digo, casualidades, a veces que hace dos días, por la señora que hablaban de las personas, tuve una persona de 92 años. y como dicen, no es, o sea, trabajé con ella resentimientos, miedos, relaciones complicadas y pues acaba de llegar, bueno, acababa de llegar de México la persona precisamente en la mañana me habló mi, digamos, su hija de esa persona y me dijo, ¿sabes qué? Mi papá, después de que lo que tú le hiciste hoy se levantó temprano y se puso a barrer el patio como que ha agarrado un nuevo, se puede decir, nueva energía. O sea, una ventaja de la hipnosis es esa, ¿no? De que podemos a, no sé, como dice el maestro, a, como a, injertar una nueva, pues ahora sí, una nueva lucidez cuando ellos ya vienen, ahora sí, por los años de aguantar resentimientos, pues, pues, o sea, trabajé varias cosas con él y, y hoy fue bonito que me dijeran, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Mira, mi papá se levantó, se agarró el patio, cuando él viene acá, él no le gusta, este, hacer nada que porque, digamos, es diferente país, yo, yo, yo estoy en Los Ángeles, California y igual me toca a veces a andar todo aquí alrededor de Los Ángeles y este, y pues, es una ventaja de la, de la hipnosis para mí. Sí. A poder, que podemos ayudar y brindar un nueva, ahora sí, una nueva, no esperanza, pero sí una, pues, como invitar una nueva energía, ¿no? Una liberación en ese sentido. Es todo. Gracias. Raúl. Luis, si tú te das cuenta, si tú te das cuenta, cómo inicia la sesión y cómo termina la sesión. Cuando inicia la sesión, tienes a una persona que está cargando el mundo y cuando termina la sesión, la de sonriente, la de ligera, la de sonriente. Ahí nada más, sin que nadie más te comente, tú ya sabes si hiciste un buen trabajo, ¿de acuerdo? Ok. Antes estaba iPhone, que no me dice su nombre. iPhone, vas a presentarte, vas a abrir tu, levantaba la mano solamente así. Bueno, no se comunica. Raúl Cano, abre tu micrófono, por favor, y gracias, Luis Morales. Buenas noches, mi nombre es Raúl Cano. Digo noches porque estoy por acá en España y ya son las 10.36. Saludos al maestro Aurelio. Yo arranqué con él más o menos hace 30 años y vengo en este recorrido volteando con varios, con varios caminos de terapia. Soy maestro Reiki y he trabajado mucho en la sanación. quería aportar algo a lo que preguntaba el señor sobre la terapia que hacían los psicólogos y hay algo de lo que hablábamos con Aurelio inicialmente y es que esas terapias cuando son marcadas en un horario que va a una cita y tiene media hora o una hora el tratamiento y despiertan a una persona en la mitad de una crisis y vuelva después porque sigue otro en la cita es algo que no es conveniente. Por eso pues el maestro siempre nos decía uno sabe cuándo arranca una terapia pero no sabe cuándo termina porque pues hay que llegar hasta donde no sea permitido. Otra parte que dentro de todo lo que exploramos y he concluido yo y he trabajado es yo lo hago pidiendo ayuda a la parte espiritual le pido permiso al Cristo interno del paciente a mi Cristo interno y pido que sea una guía dentro del proceso y así pues es una forma de manejar unos filtros especiales donde muchas veces el paciente no está preparado para escuchar todo lo que le dice a uno y y muchas veces el paciente va a ver muchas más cosas de las que le dice a uno pero todo es con una dirección y con un apoyo que me ha sido muy útil y y veo que nos ha servido mucho. Muchas gracias. gracias a ti bueno iPhone me había levantado pero ya se desapareció alguien más desea compartir después cuando estamos por terminar comienzan todos afanados en querer compartir Alma adelante hola bendiciones miren a mí me ha ayudado mucho a estudiar con el maestro y he ayudado mucho a jóvenes a jóvenes que pues como dijo el maestro que les faltaba ganas para estudiar para salir adelante mucho niños chiquitos que están que están enfermos ¿verdad? y este y fíjense que les he implantado este un corazón de oro y luego les implanto este su sangre como líquido de oro y ellos se sienten muy bien y luego cuando ya ya se terminó la sesión yo les pregunto ¿cómo se sienten? dicen yo me siento con ese corazón de oro y recuerda que siempre tienes tu sangre con líquido de oro se van bien contentos y cambian su vida muchas gracias porque uno tiene que ser bien creativo en todo esto ajá muy buena me la voy a copiar pero dejemos para los demás no es que le implante tan cual es trabajar con la imaginación trabajar con la fantasía y así nosotros a la hora de estar en trance todo bueno la mente en general se cree todo lo que nosotros le decimos entonces si a mí me dicen que tengo un corazón de oro pues me la voy a creer por si acaso no vaya a decir por ahí uno uy entra en trance y lo están que lo esperan y le ponen otro corazón no, no, no es todo de imaginación dejemos siempre clarito eso gracias Alma continuamos gracias gracias a maestro muy de los mejores hipnotistas así es por eso lo seguimos Roberto abre tu micrófono por favor y luego sigue Carlos hola hola buenas noches perdón por el ruido hoy estoy fuera de casa yo quiero hacer una prueba ahora porque todavía no voy a decir esto de la hipnosis he tenido esta semana en el paciente que una persona me había dado una información sobre y cuando llego a la hipnosis la entrevista y demás en ningún momento me habló de todo lo que yo ya sabía con lo cual yo no utilice lo que me habían dicho sin ser él cuando es una circunstancia de este tipo utilizamos lo que sabemos para hacerse lo saber al paciente o trabajamos con la información que él nos a la a ver te respondo yo voy cerrando a Roberto su micrófono porque está muy muy chillado ¿no? me tomo yo la palabra en estos casos cuando por terceras personas por favor presenta su pregunta porque no ha quedado muy claro vale la pregunta es que si una tercera persona nos da información o tenemos información sobre el consultante el paciente la debemos utilizar la podemos utilizar de manera indirecta llevando al paciente a que nos dé respuestas a que nos plantee esas situaciones pero si nosotros la sabemos por terceros lo mejor es no utilizarla que es cosa que hacen en muchos casos la persona y la persona termina creyendo que es que el terapeuta es un vidente y puede leer los pensamientos o puede leer el pasado de la persona se puede utilizar pero de manera indirecta se debe utilizar si es necesario pero de manera indirecta buscando que el paciente buscando llevando al paciente a que te cuente eso que tú quieres saber ¿no? por ahí doy un ejemplo por decir algo y qué sucedió en tus primeros años de vida porque si sabemos que recuerda si alguien nos ha contado que ha sucedido un abuso o alguna historia entonces nosotros llevamos al paciente a esa edad y exploramos y buscamos que él mismo recuerde esa información para ser elaborada y utilizada no es lo mismo que yo le transmita algo que el paciente encuentre en su inconsciente y elabore a partir de esas elaboraciones que sucede la curación o sucede la capacidad de entender elaborar procesar y salir de ese tema que es bueno que perturba en alguna conducta o en algún comportamiento ¿no? esa es mi opinión claro hay mucha diferencia Roberto en que me contó fulanita y yo le pongo eso sería como una conversación entre amigos pero nosotros los que trabajamos con la parte inconsciente tiene que salir de ahí como dice el doctor Ramiro o sea si es cierto a veces el paciente no lo soltó pero como yo tengo esta información lo induzco o sea mejor dicho rebusco por su ladito para que salga eso pero tiene que salir del mismo paciente para que tenga solución si no no va a servir va a servir como una información entre amigos nada más si yo lo único con lo relevante de la información porque resulta que es una persona que se va a someter a una operación que le van a abrir la cabeza para autorizarle una vena y que no da un 25% de que la cosa salga bien y que tiene dolores frecuentes de cabeza y demás y cuando él me dijo que cuando yo le pregunté que era lo que quería sanar me dijo superficialmente pues no es favor de tanto Roberto mira los videos de Aurelio Aurelio por ejemplo se van a operar y le dice busca tú que más tienes que arreglar él no le dice anda y fíjate en el páncreas fíjate en el esto no él le dice entra tú ya que estás operando ahí fíjate que más incluso cuando él trabaja el perdón bueno ya que estamos en la feria del perdón que te parece si comienzas a perdonar a todas las personas que tengas ahí pendiente o sea él abre la puerta para que el mismo paciente vaya y pues haga lo que tenga que hacer y no me lo tiene no se lo tiene que decir al maestro ah perdón ni a fulano se está no me gano no sencillamente él te dice ya que estás ahí busca acá busca allá busca allá me entiendes o sea no te tiene que decir a ti el paciente lo mismo que te dijo ese tercero si busca mira los mira los videos del maestro ahí vas a aprender muchísimo 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 de verdad de verdad además y gloria además en este caso además en estos casos cuando por ejemplo nos trae una persona nos trae un paciente y nos cuenta oye te he traído a mi hijo para que le trates yo que sé digamos el cigarrillo pero si el hijo no quiere pues lógicamente que no hay voluntad y no funciona así es así yo no lo recibo le digo mira y el maestro va a hacer lo mismo si él no quiere vas a perder tu plata en vano porque porque el otro no abre la boca y se acabó para yo poder entrar tú tienes que abrir es como el dentista como te curo si tú no abres la boca entonces tu hijo tiene que venir dispuesto a abrir la boca para yo poder curar los dientes eso también es algo que creo que los que ya tenemos un poquito más de tiempo en esta profesión vamos aprendiendo con el tiempo pero Roberto que bueno que hiciste tu pregunta porque ha servido para que otros compañeros también entiendan que la solución es del paciente para nosotros y en serio recomiendo muchísimo no es que wow que soy este estoy haciéndole cosas al maestro no pero a mí al menos me enseña muchísimo ver sus sucesos porque en algún momento así como me está contando hoy día referente a lo del corazón de oro oh bueno es una buena herramienta entonces con el maestro tú no ves una vez infinidad de herramientas que no las enseña de repente porque a él sé que le sale de momento de momento se le ocurre y pa lo suelta y funciona y funciona ¿de acuerdo? ok gracias gracias Carlos Llerena buenas tardes queridos hermanos buenas tardes maestro quería agregar este excelente lo que dijo Roberto y agregar a lo que dijiste tú Gloria es que el maestro le dice luego en tercera persona tú que lo conoces bien tú que lo conoces bien ¿qué más tiene que resolver esto? cuando ya resolvió los puntos que vino a tratar ya resolvió los puntos y antes de que regresemos tú que lo conoces bien o a la abuela abuela tu nieto ¿qué tiene que sanar? tú que lo conoces bien así es pero todo se lo dejas al campo al otro no lo dice el terapeuta exacto el mismo la persona misma es la que tiene que insay como le dicen insay entrar dentro de sí y encontrar sus propios problemas y sus propios recursos como sanarlo nosotros lo que simplemente tenemos que poner es sugestionar con las propias eso es lo que quería agregar yo ya sugestionar con las propias creencias con las propias formas de hablar de la persona si la persona dijo tal cual dijo por ejemplo un vacío llenar ese vacío por ejemplo ¿no? si la persona es de alguna religión respetar sus mismas palabras y con sus mismas palabras porque es un sistema de creencias que tiene que tanarse a sí mismo reprogramarse a sí mismo parcharse como dice el maestro es encontrar un punto y ir bordando 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 hasta cerrar eso quería agregar y excelente lo que aportó también este Roberto gracias a la pregunta que hizo pues cómo responder así es para todos excelente su pregunta porque ha servido para muchos Claudia y después Pepe Claudia abres tu micrófono buenas tardes ¿cómo están? tengo una inquietud y es si hay un paciente que ha hecho digamos decir como variadas terapias o varias intervenciones para dejar el tema del alcoholismo y la drogadicción este tema del hipnosis le puede servir así sea que uno venga y le diga ven y acompáñame aquí a este lugar y uno lo lleve de ese lugar y le puede servir o sea pero no le diga uno como no vamos a hacer una terapia y una oposición ya se escucha mal sin embargo ya se debe informar al lugar que se va a ir y con qué intención ok gracias Claudia se escucha mal pero creo que si una persona que tiene drogadicción y alcoholismo que ya llevó varias terapias cual no se puede sanar a ver maestra Aurelio por lo que yo entendí si llevan a esa persona no con engaño pero tampoco diciéndole la verdad la llevan allá para que ella misma vea que hacen unas cosas con la droga y con el licor eso me parece desentender y repetimos si la persona no está dispuesta a cambiar no cambia si la persona fue llevada con engaños peor esta es la mejor herramienta para dejar en una sola sesión aclaro y sostengo y puedo probar una sola sesión dejar el licor dejar la droga dejar la ludopatía una sola sesión pero para eso necesita que la persona tome la decisión del cambio si no no funciona ni con 20 sesiones como una persona que me llegó a la consulta porque quería ser millonario le dije señor es imposible con una sesión de hipnosis ser millonario entonces usted me recomienda más y no y no pase la receta es muy buena herramienta para la drogadicción y todas esas otras cosas similares pero es importante que la persona tome la decisión del cambio yo creo que yo creo que hay que hacer un trabajo con estas personas si son familiares o conocidos de alguna forma tener conversaciones con ellos y explicarles la funcionalidad de esta herramienta y poco a poco irlos introduciendo regalarles algún libro algún artículo para que lo lean se enteren y poco a poco hacer que esta persona se interese por ese interés que yo tengo de manera propia personal para que esta persona se cure entonces el trabajo ahí es de la familia la familia puede hacer un trabajo muy importante en este caso o en estos casos y llegar a que esta persona se convenza a sí misma de probar esta terapia y pues disfrute de los beneficios bien acá les voy a compartir una frase que yo utilizo con los pacientes con los parientes perdón del consultante yo les explico de que yo puedo dar agua pero que no puedo dar sed entonces esa frase a mí me sirve bastante para que el paciente me entienda o sea yo te puedo dar agua pero no te puedo dar sed entonces el paciente o el consultante tiene que venir con sed para que reciba mi agua ¿de acuerdo? a ver adelante Pepe Vergara sí hay una cosa que yo aprendí con el maestro Aurelio y es cuando traen un paciente a la fuerza normalmente un joven en un niño y pues se le dice bueno si usted no viene por su cuenta entonces no va a funcionar sin embargo he aprendido de él lo siguiente él comienza a charlar y comienza a darle la razón al niño comienza a ganarse el niño y efectivamente el niño termina aceptando yo tuve un caso en que precisamente la mamá traía un niño de 13 años y era resistente y empecé a usar la técnica de don Aurelio diciéndole bueno lo que pasa es que yo veo que el niño está bien él no necesita ninguna terapia él está bien mamá usted y al final me dice el niño no yo quiero yo quiero y le hizo y le sirvió pero quería referirme a algo antes de yo estudiar con don Aurelio había estudiado un método que se llama Milton Erickson un psiquiatra de Estados Unidos que basaba mucho la hipnosis en sus gestiones de don Aurelio aprendí que la usa también en cierta forma sin embargo fue corregido muchas veces en la clase de don Aurelio yo porque la hipnosis de don Aurelio creo que la llama introspectiva pero antes la llamaba ham o algo así significa que no solamente a base de sus gestiones el paciente o el cliente tiene que comprar y aceptar eso entonces no solamente se trata de decirle tu corazón es de oro tu corazón es de plata él tiene que aceptarlo entonces esos son dos apuntes que yo he aprendido muy bien y me funciona lo otro que yo que está un poco entrelazado es lo siguiente cuando don Aurelio empezó él tenía un método de inducción muy largo y es el que a mí me gusta sin embargo en muchas ocasiones el paciente va mucho más allá de lo que yo quiero y el problema es que se demora mucho entre respuesta y respuesta y obviamente queda perdido en un tiempo si esta persona recuerda un evento una vivencia pasada en otra vida y es el año 1300 él no sabe que año es él está perdido entonces a medida que yo he avanzado y he mirado me he dado cuenta que era acortado el tiempo al punto que ya no hace inducción yo no estoy allá todavía porque lo mío es un poco más espiritual yo necesito tener algo y yo hago lo que bueno don Aurelio sabe como yo lo hago es una una meditación guiada en el cual el paciente o el cliente no no está en un estado alterado de conciencia está en un en un estado expandido de conciencia donde él está consciente de lo que está viviendo en ese momento pero a la vez está viendo la película en su mente y cuando le pregunto qué año es allí el consciente lo ayuda a escribir y si el tipo no sabía leer o escribir en esa vida con la ayuda del consciente se conecta él entre los dos estados y en ese sentido me gusta la inducción o la corta inducción porque permite que el paciente no esté no esté profundamente dormido sino que es capaz de comparar las respuestas con lo que dice esa es una ventaja que yo he visto obviamente después de de haber practicado ya varias varias terapias gracias ok gracias y ese es la este modelo de hipnosis que nosotros seguimos es de este este psiquiatra que tú has nombrado ¿no? y creo que punto aparte tendríamos que aclarar cuando nosotros estamos hablando de la resistencia o que traigan a un paciente contra su voluntad no hablamos de los niños los niños es diferente el niño es otro asunto ¿por qué? porque el niño no va a poder decidir el niño sí es cierto que el papá lo tiene que traer ¿no? el papá lo trae no sé si con engaños o con lo que sea ahí es donde nosotros como terapeutas vamos a enamorar a ese niño para que en forma lúdica vamos consiguiendo los resultados pero cuando nos hemos dirigido hacia el paciente que no abre la boca nos referíamos a creo a los adultos y no es que pues parece que hubo ahí una pequeña confusión y si tú tienes ese método creo que de los 52 que tenemos acá cada uno creó su sistema Aurelio nos muestra su método pero a la hora que filtra con nosotros al final cada uno tiene su método Pepe su método Gloria su método Carlos Ramiro o sea cada uno al final hace su método y también tendríamos que admitir que cada paciente necesita diferente ¿no? entonces no podemos uniformizar este tema ¿de acuerdo? bueno nos ganó el tiempo nuevamente para variar creo que ya empiezas la próxima semana el 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 6 por eso la próxima semana y empiezas ¿cierto Aurelio? el curso en línea el curso en línea se me fue totalmente el curso en línea ahí estás iPhone iPhone pero desapareciste como te dijo ya un minutito iPhone abre abre tu micrófono y haces tu curso sí luego habla del curso iPhone abre tu micrófono es que no sé su nombre le pregunté su nombre incluso y me dijo iPhone abre tu micrófono el que está de rojo que levantó la mano la misa roja abre el micrófono no sabes abrir bueno no se va a abrir ni modo bueno Yolita para que nos no está creo Yolanda no la veo bueno entonces el 6 bueno la veo Carlos ¿tú tienes información del 6? sí Yolanda ahí está ahí está Yolanda ¿dónde está? no la veo bueno la veo Carlos tienes tú la información del curso empieza este fin de semana ¿cierto? sí el 6 de mayo y 4 fines de semana empieza el curso en línea con el maestro y con Núñez y con Javier Núñez y Domenico Leone claro toda la información la encuentran en la página de Aurelio Mejía en la página del maestro Aurelio sí bueno este vídeo al final de este vídeo abajo miren abajo hagan clic donde dice mostrar más y aparece la información de los diferentes cursos y personal de contacto genial estupendo más detalles bueno entonces muchísimas gracias por su colaboración si quieren otros temas están interesados en temas y que nosotros a veces los descuidamos escríbanme ya saben me pueden escribir a mi whatsapp 051 que es de Perú y es 999 889412 se inscriben también para que yo les pueda enviar las invitaciones que cada dos semanas hacemos la próxima fecha es el día domingo 14 que acá en Perú se celebra el día de la madre sin embargo igual vamos a estar con ustedes para continuar con estas charlas tan interesantes de las cuales todos aprendemos no es nuestra intención imponerles algún pensamiento nuestra intención es solamente informativa ¿de acuerdo? maestro los hijos borrachos a poner problemas a pelear entre ellos la mamá los tiene que atender a todos y es el día de la madre el día de trabajo que es el día lunes un saludo para todos ustedes todos somos trabajadores acá mañana pues es lunes ¿cierto? mañana celebran el día allá también celebran mañana Aurelio yo creo que sí yo no estoy muy pendiente de esos días de no trabajo porque yo me mantengo ocupado si yo no tengo nada que hacer busco que hacer pero mi abuelo decía en boca abierta entran moscas en boca cerrada no en mente ocupada no entran mal los pensamientos entonces yo mantengo mi mente ocupada excelente muy bien entonces muchísimas gracias por su participación nos estamos encontrando el domingo 14 un fuerte abrazo gracias maestro gracias Pepe gracias Ramiro gracias a todos gracias a todos los participantes muchas gracias Gloria y maestro Aurelio nos veremos en dos semanas en dos semanas muchas gracias hermanos gracias hermanos abrazo abrazo muchas tardes gracias ya les comparto la grabación del maestro porque a mí no me ha permitido grabar no sé por qué listo un fuerte abrazo out Gracias. Gracias.